Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, el salvador, como tú no hay dos, mi bello salvador, soy salvadoreño, de corazón, de corazón. Bienvenidos a un nuevo video más, acá en el youtubero salvadoreño, aquí estamos, ¿en dónde Diego Alín? Estamos en las cunas de parte de la familia de mi papá y en Suchitoco. Así que vamos a probar 9 a 2 mochilates, ¿qué querés vos? Pues fíjate que yo voy a preguntar por esto primero. ¿Quién es correcto? Bueno, vamos a ver acá, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con el área de tu gusto? Ay, acá en el área, mira. Ya viste, mira. Vamos a ver. Ay, señor bendito. ¿Qué te chifes bien esto? Cuando uno le dice, mira. Pero igual. Ahí está. Ahí está. Hoy sí, hoy sí no me dormí. Ahí está. Bueno, yo voy a querer torrejo. ¿Aquí vamos a comer? Sí, aquí vamos a comer. ¿Hay problema que comamos aquí? No. No, no hay ningún problema. Así que. ¿Y tiene chilatillo? Sí. Ay, qué rico. Ay, ay, ay. Mira, ya llena la pretela. Está el muchacho ahí escribiéndolo. ¿Y usted cómo se llama? Yanira. ¿Y me dijo la señora? Candelaria. Yanira y Candelaria son las emprendedoras en esta oportunidad. ¿Y a cuánto dan de esos? A dos por la cuara. Dos por la cuara, mierda. Mira. Ya está yendo ahí. Ah, ese ahí está. ¿Está en tu oye? Mira, mira. Mira, ahí sí está caliente. Ah, está caliente. Ey, mira. Y esto es una clásica. Ah, la silla. La silla clásica. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver si es cierto que vamos a flipar. Como dice. Mira, a ver. Ah, no me giren nada más, ¿no? Espera, aquí me falta el cafecito. ¿Puede? ¿No? Tengo chilate para balancear. Vamos a probar. Vamos a ver. Está delicioso. ¿Está bueno? Ah, miren, ahí está el chilatillo, ¿ve? ¿Para qué es el chilate? Cuéntenos para qué es el chilate para toda nuestra audiencia. Para que le baje lo dulce. Para que le baje lo dulce. Y le siente el sabor. ¿Ah? Y le siente el sabor. O sea, que eso tiene que ser simple. Sí, pero está caliente. Ay, ay, ay. ¿Usted va a comer también? Sí, también. Miren, ahí está. Miren, ya está bien rico y delicioso. Estas deliciosas torrejas. Saludos a Esmeralda Hernández, ¿verdad? De New Jersey, que le encantan las torrejas. Una pregunta, ¿cuál es el secreto de esto? ¿Cómo se cocina? Cuéntenos. El dulce es el mejor porque es dulce de panela. Ah, miren. ¿Y el pan de cuál tipo de pan tiene que ser? Torta seca. ¿Torta seca? Sí. Porque si se hace de otro pan, se puede porque tiene que ser seco. Seco. Porque agárrala. ¿Y cuántos años tiene de estar teniendo? Sí. Como 40. ¿Ya? ¿40 años? ¿Te estás vendiendo esto? ¿Y siempre aquí? Sí. ¿Desde la guerra? ¿Desde la guerra en Suchitoto? Sí. ¿Veniendo esto? Wow, miren, realmente es algo impresionante, ¿verdad? Sí, me impresiona bastante. No, esto está riquísimo. Pero cuéntenos, aparte de esto, ¿qué otra cosa más ha vendido? Solo esto. ¿Solo esto? Sí. ¿Aquí en Suchitoto lo he conocido a usted por esto? ¿Es de ese? Ah, de verdad. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un personaje propio. Y muy reconocido de acá, de Suchitoto. Si usted viene entre semana, usted va a conocer el Suchitoto no turístico, sino el Suchitoto normal. Donde la vida cotidiana está ahí. Donde usted, imagínese, ¿cuánto vale esta torreja? 50, 75 centavos. Y le aseguro que este mismo producto, allá abajito, más adentro, en un hotel, no deja de valer uno o dos dólares de seguro. Solo la torreja. Solo la torreja. Sin esto, o sea, que estamos hablando de que en el hotel XYZ de por allá, tres dólares. Pero si usted viene tres semanas, se va a dar cuenta que hay emprendedores que venden productos, como cualquier otro pueblo de El Salvador, a un precio bien accesible. Son de las comidas callejeras o los platos típicos que podemos encontrar acá en El Salvador. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando con más, pero hoy quiero hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Ah, bueno, mira. Todos los días. Solo sábado, todos los domingos, ¿no? Solo domingo. Todos los días. Sí. ¿A qué hora la pueden encontrar aquí? A las dos y media. A las dos. ¿A partir de las dos y media? Sí. Ok. Bueno, ya sabiendo el horario, pues vamos a hacer una dinámica. ¿Seño, cuánto tiene allí de... De Torreja? De Torreja. No, no le voy a contar, pero no. Cuéntenmela, por favor. A ver, a ver. ¿Cuántas tiene? Que me lo cuente. Este, cuatro, cuatro, seis, 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 nueve, 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 nueve. Catorce. Tienen catorce. Sí. Y si se las compro todas, ¿a cuánto me las tengo? Están buenas, yo me las llevo. A lo mismo. ¿Cuánto salen las catorce? Siete dólares. Vaya, me va a dar para mí, o sea Gerardine, Raybon Pen y yo, son tres. Pero como están buenas, vamos a llevar cinco. Entonces de las catorce, me va a faltar cinco, que me las voy a llevar. Oye. Cinco, ¿no me vas a llevar? Calma, calma, no comas ansias. Ayúdala, Rayluya. Es que están buenas. Sí, están bien, están esponjadas. ¿Cómo están? Esponjadísimas y bien dulces. Están. Mmm. Una delicia. Y mira, con el chilate. El chilate no es el sabor. ¿Cuántas cosas? Tres. Cuatro. Ella le está echando a ella, miren. ¿Se acuerdan del emprendedor de los lápagos? Ajá. No, no, no. Hablale al señor. 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 Hey don. 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 Dale, anda. Arran. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lo invito a una torreja. ¿Quieres una torreja? Vengase. Jajaja. La dinámica es bien sencilla. Siéntese. Aquí está. ¿Qué quieres? Ahí. Nuegados, chilate y torreja. ¿Qué quieres? Torreja. Torreja. Vaya, vaya. Ah, ok. ¿Cuál es su nombre? Domingo Guardado. Domingo Guardado. ¿Domingo? Domingo Guardado. Don Domingo Guardado. Ok. Entonces, hoy nos vamos a gritar, oiga. Ah, vale. Me le da uno, por favor, por favor. Y miren, como está bueno este asunto, me da otra por aquí. Antes que se acabe. ¿Cómo se llama? No, quiero probar las otras cositas. ¿Cómo se llama? No me hagan. ¿Son de yuca? No. Son de harina. ¿Quieres probarlos? Son de harina. Ey, esos son los que me habías dicho vos, Diego, la vez pasada. Es correcto. Son de harina. Yo nunca las he probado. Esto está muy bueno, pero me va a regalar otra torreja. ¿Se sienten los años que lleva haciendo las torrejas? Ajá. Ahí él ha hecho. Aquí mismo. Si me repito es porque está bueno. ¿Y qué tal? ¿Le han gustado? Sí. ¿Le han gustado? ¿Ustedes las habías probado estas? Esta manera está aquí. Ya había venido a comer. ¿Ya había venido a comer? Sí. Buenas. Si le gusta el lindito otra. Ahí ya me ha venido. Ah, ya va a ver si le alcanza ahí. Ah, vaya. Ah, vaya. Él iba de paso. Literalmente puede decir, él pasando iba. Ya, pero ahorita viene. Y mira, ¿y desde dónde viene usted? De Bocayo vengo. ¿Desde dónde? De Bocayo. ¿Desde allá viene caminando con la leña? Sí. ¿Cuántos kilómetros fue? Como tres kilómetros. Tres kilómetros. Ay, ay, ay. Miren, la ventaja, amigos, que a partir de las dos o tres de la tarde, usted puede encontrar diferentes platos típicos acá en El Salvador. Estamos precisamente acá en Xuchitoto, departamento de Cuscatlán, donde estábamos buscando emprendedores. Y entre ellos encontramos a doña... Candelaria. Candelaria. Ahí está. Ahí va. Vamos a decirle a la muchacha. Muchacha, ¿no quiere Torreja? Pensaba que a cuentear me la iba, mamá. Pero no, no. ¿No quiere Torreja? ¿No quiere Torreja? Sí. ¿Dónde es lo que hay por aquí? Ah, pues hay Torreja. ¿Hay Torreja? Siéntese. Solo este día. Promoción válida solo para comer acá. ¿Quieres o no quieres? Claro. Ahí va. Siéntese. 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 ¿Entonces? Nueva Torreja. Nueva Torreja. Y una Torreja, quiero. La Torreja va por nuestra cuenta. Ahí está. Ya ve, mire, ya le vamos bajando a la Torreja cada vez. Así que... Imagínense que usted puede hacer amigos. Con menos de 20 dólares pueden ser bastantes amigos. Aquí hoy invitándolos a una chilatea. ¿Y usted ha venido seguido por acá? Sí. ¿De dónde me visita? Vengo seguido. ¿De dónde me visita? Yo vengo de aquí, de mi lengua arriba. ¿Desde mi lengua arriba? Del Copinol. Desde el mero Copinol. Ajá. Por aquí vengo yo. ¿Cuál? Soy cliente de ahí. ¿De verdad? Claro. ¿Cuántos años tiene de estarle vendiendo a comprar típicos a ella? Pues quizás por ahí desde que está aquí. No sé cuánto tiene. Desde que está saliendo a vender vengo yo. Confirmenos ahí. Unos 30 años a 40. No creo que. No creo que. Este me ha gustado miren. ¿Cuánto me lo va a vender? Debe. Sí. Guau. Salió. Salió, salió. Salió, salió. Nos encontramos acá. Verdad que ella venía ahí bien feliz. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Este es el recuerdo que me vas a llevar de niña Tere y yo creo que lo que me están viendo en Facebook van a querer uno vendo, ya ha sacado este está bonito, vamos a ver si tengo un montón, pero así no lo quiere la gente los niños cuando me miran quieren chiquitos porque no pueden, es grande entonces me he dejado eso para ponerle guías de enfoque para diciembre le meto unos poquitos adentro y en los arbolitos para eso lo quiero usted es buena para las manualidades, ya la vi entonces por eso pero cuando hay oportunidad de regalarle, lo regalo recordando acá, miren los viejos tiempos en estas tartes típicas aquí regalando ahí no hay problema, no le he cobrado nada yo soy un dos nueve donde pago a ella está bueno bendiciones ahí estamos que le va bien ando Torreja, quiere Torreja no, yo que eso le vendo le queremos regalar Torreja regaleme pues, denme cuantas me va a dar tengo varios hijos tengo varios hijos por preguntarle le van a dar dos es uno por persona porque ustedes me lo están ofreciendo me van a dar dos por favor el queso le den en serio, a mí también me lo han regalado pues denme las torrejas las torrejas con el queso las torrejas con el queso cambia el queso por torreja cambio el queso por torreja no, miren hoy me van a regalar a mí porque le di el queso por torreja si, quiere torrejas solo una no, no, solo una que es la ultima a mi me dijo que me va a dar dos no, 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 no no, no hay una hay que compartir con la gente vamos a compartir todo porque ya se trata Jason Jason esta ahi bien entusiasmado y por si aquellos quieren hacer su pedido especial aqui tenemos el numero de telefono de Niña Candelaria para que pueda usted ordenar su orden ya sea de nuégados o que es mas? torrejas y nuégados y chila esta ubicado a 400 metros antes de llegar a la gasolinera aca en Suchitoto soy Jason Galvez aca en el youtubero salvareño si te gusto este video no olvides darle like compartirlo en todas tus redes sociales síguenos en nuestras redes sociales y cuales son Diego? nos puedes seguir en facebook, instagram y youtube como el youtubero salvadoreño y nos vemos en un proximo video reportaje solo por tu canal el youtubero salvadoreño soy youtubero salvadoreño amo mi pais el salvador soy youtubero salvadoreño siempre voy a dar lo mejor no no